El ingeniero Everto Castillo Martínez es uno de los luchadores sociales y líderes políticos de la izquierda más importantes en la historia del México contemporáneo. Al lado de personalidades como el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo y Luis Villoro, profesor y fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nacido en 1928 en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, fue ingeniero civil de profesión y por casi 20 años se desempeñó como docente en la UNAM y el Politécnico Nacional. En 1961 empezó su trayectoria como activista y líder político al unirse al Movimiento de Liberación Nacional y en 1968 participó activamente en el Movimiento Estudiantil. En ese periodo lo espió la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y fue vigilado por la Dirección Federal de Seguridad. En 1969 fue encarcelado en la Penitenciaría Lecumberri por su actividad política. Salió dos años más tarde e impulsó la formación del Comité Nacional de Auscultación y Organización, con la que buscaba construir un movimiento político popular. Miembro fundador de los Partidos Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista y el de la Revolución Democrática. En 1987 desistió de su candidatura por la presidencia del país para las elecciones de 1988 y así se unió a una coalición en apoyo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para hacer frente al candidato oficial Carlos Salinas de Gortari. Referente obligado de la izquierda, fue articulista de las revistas Siempre y Proceso, así como en los periódicos Excelsior y El Universal. Eberto Castillo fue senador de la República, diputado federal y participó en la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación entre el STLN y el Gobierno Mexicano en Chiapas. Su trabajo en la lucha por los derechos políticos y sociales le valió ser reconocido con la medalla Belisario Domínguez. El ingeniero Eberto Castillo murió a un 5 de abril de 1997, a la edad de 68 años y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, como justo reconocimiento a su legado en la construcción de la democracia en México. Y el próximo 20 de abril en el Senado de la República se le rendirá un merecido homenaje. Con información de Illich Paz, Canal 14.